Bienvenidos a unprofesor.com Hoy vamos a explicar ejercicios de sistemas de ecuaciones trigonométricas Vamos a resolver estos dos sistemas y encontrar la solución de X y de Y Y esto que está en rojo son unas fórmulas que nos van a ayudar a resolver pues estos dos sistemas, hay un formulario más grande pero yo se lo he puesto las que vamos a utilizar hoy Vamos a empezar con este primer sistema y bueno, nos dice que el seno de X por coseno de Y más coseno de X por seno de Y es igual a 1 y pues esto es igual a 1 medio Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema? Bueno, pues si miramos en este formulario de aquí tenemos que seno de X por coseno de Y más coseno de X por seno de Y es lo mismo que decir seno de X más Y y en el caso de abajo solo cambia este signo y si hay un signo negativo pues será seno de X menos Y ¿vale? Entonces, esto lo podemos reescribir de tal manera que quedaría seno de X más Y igual a 1 y esto seno de X menos Y igual a 1 medio ¿vale? Entonces, esto de aquí va a ser un ángulo y esto también ¿vale? arco seno de 1 ¿vale? que tiene que ser X más Y porque sabéis que el arco seno de esto de aquí es igual al ángulo pues va a ser ¿qué? 90 grados ¿vale? si vosotros ponéis en la calculadora arco seno de 1 90 grados ¿vale? y esto de aquí ¿vale? será arco seno de 1 medio igual a X menos Y y esto ¿a qué es igual? pues 30 grados o 150 grados depende en qué cuadrante estemos ¿vale? pero ¿qué pasa? que en la calculadora solo os aparecerá 30 grados entonces esto lo tenéis que saber vosotros ¿vale? ¿y qué tenéis que saber? bueno pues que esto son 30 grados ¿vale? ¿y qué serían 150 grados? pues sería menos 30 ¿vale? o sea, bueno, no, esto no es así ¿vale? 150 grados ¿vale? entonces si hacéis el seno de 150 también os dará un medio ¿vale? entonces una vez sabemos esto ¿qué podemos deducir? pues que X va a ser 90 menos Y ¿vale? entonces aquí tendremos que X será 30 más Y o X será 150 más Y ¿vale? entonces si igualamos podemos sacar cuánto vale Y ¿vale? entonces si hacemos primero estas dos ¿vale? y decimos que 90 menos Y es igual a 30 más Y ¿vale? pasamos esta Y sumando y este 30 restando 90 menos 30 es igual a 60 y esto es igual a 2Y ¿vale? porque Y más Y como está restando pasa sumando entonces tenemos que Y será 30 grados ¿por qué? pues porque 60 entre 2 30 ¿vale? y cuánto valdrá X pues X valdrá 90 menos 30 es decir 60 grados entonces una solución será que X es igual a 60 grados y Y será igual a 30 grados más 360 K más 360 K que estas son las vueltas y ahora hacemos con estas dos ¿vale? cuando X es 90 menos Y que esto es siempre y cuando X son 150 grados más Y ¿vale? ahora ya no tenemos en cuenta el 30 tenemos en cuenta el 150 entonces si igualamos estas dos expresiones porque X es igual a X tenemos que 90 menos Y será igual a 150 menos Y más Y ¿vale? entonces si pasamos la Y al otro lado ¿vale? tendremos 90 menos 150 igual a 2Y entonces aquí nos va a salir un ángulo negativo ¿vale? que va a ser menos 60 grados dividido entre 2 esto será Y por lo tanto Y será menos 30 grados ¿vale? no pasa nada menos 30 grados sabemos que es pues este ángulo de aquí ¿vale? menos 30 que es lo mismo que decir 360 menos 30 ¿vale? lo que queráis da igual entonces Y es 30 es menos 30 grados y X ¿cuánto será? pues X será 90 menos menos 30 es decir 120 grados ¿vale? porque 90 esto viene de 90 menos menos 30 ¿vale? se suma 90 ¿vale? entonces en la solución pondremos que X puede ser 120 grados más 360 vueltas ¿vale? y Y ¿cuánto será? pues menos 30 más 360K ¿vale? y esta sería pues la solución de este sistema de ecuaciones ¿vale? voy a borrarlo y vamos a hacer el siguiente voy a hacer voy a hacer una línea para que no nos confundamos ¿vale? esto viene de aquí ¿vale? entonces seno de X más seno de Y igual a 1 X más Y igual a 90 ¿vale? ¿qué podemos sacar de aquí? pues podemos decir bueno X va a ser 90 menos Y ¿vale? entonces seno de X va a ser 90 menos Y ¿vale? y seno de Y ¿qué va a ser? pues seno de Y va a ser seno de Y ¿vale? y esto igual a 1 entonces aquí solo tenemos en función de una incógnita que sí entonces ¿cómo resolvemos esto? bueno esto es una suma de senos ¿no? si nos fijamos en una fórmula tenemos una fórmula que el seno de un número más el seno de otro número se puede convertir en un producto ¿vale? entonces de esta manera será más fácil pues aislar cuánto vale X cuánto vale Y en este caso Y ¿vale? entonces si aplicamos esta fórmula aquí ¿cómo sería? pues pondremos un 2 ¿vale? esto vamos a decir que esto va a ser A y esto va a ser B ¿vale? entonces 2 por seno de A 90 menos Y más B más Y ¿vale? entre 2 más bueno pues estamos haciendo la fórmula por coseno de A que es 90 menos Y paréntesis menos Y ¿vale? por lo tanto esto lo dividimos entre 2 y esto tiene que ser igual a 1 ¿vale? entonces si ponemos esto más simplificado nos quedaría seno de 90 menos Y más Y será 90 y 90 entre 2 sabemos que son 45 grados por coseno de por coseno de 90 menos 2Y ¿vale? y esto dividido entre 2 ¿vale? entonces como esto lo dividimos entre 2 podemos poner 45 menos Y ¿vale? y esto será igual a 1 ¿vale? entonces ahora para resolver esto tendremos que el 2 puede pasar dividiendo ¿vale? bueno para empezar sabemos que seno de 45 ¿cuánto es? esto es raíz de 2 partido 2 ¿vale? se lo pone en la calculadora seno de 45 raíz de 2 partido 2 por lo tanto es una constante y esto como está multiplicado con este 2 ¿vale? pues lo podemos simplificar entonces tendremos solo una raíz de 2 ¿vale? por lo tanto lo que vamos a hacer es convertimos esto en una raíz de 2 y lo pasamos dividiendo por lo tanto 1 entre raíz de 2 será igual a que a coseno de 45 menos Y ¿vale? muy bien ahora hacemos esto de aquí ¿cómo resolvemos esto? bueno pues si hacemos el arco seno de 1 raíz de 2 nos va a salir que es igual a 45 menos Y ¿vale? entonces arco seno ¿vale? ¿de qué? de esto ¿vale? lo voy a escribir bien esto lo borro ya porque ya sabemos esta fórmula ¿vale? arco coseno de 1 raíz de 2 ¿vale? esto es igual a 45 grados ¿vale? porque el arco coseno de 1 raíz de 2 es 45 grados ¿por qué? bueno simplemente si hacemos una radicalización de esto ¿vale? tendríamos raíz de 2 entre 2 ¿vale? es decir multiplicar raíz de 2 en los dos lados y como 45 sabemos que es igual al seno 45 igual a coseno 45 es igual a esto es 45 grados ¿vale? no hay más y bueno podemos poner un más y un menos ¿vale? puede ser positivo o negativo porque sabemos que cuando hacemos los cuadrantes en el coseno ¿vale? esto y esto es positivo ¿vale? y esto y esto es negativo por lo tanto podría ser más 45 o menos 45 porque los dos van a ser positivos ¿vale? entonces como el arco coseno de esto es 45 esto va a ser igual a 45 menos y ¿vale? entonces tenemos como dos ecuaciones ¿vale? una en la que esto va a ser positivo y otra en la que esto va a ser negativo ¿vale? entonces si es positivo y será igual a 0 grados si es negativo menos 45 pues vamos a pasar el menos 45 sumando esto sumando y vamos a tener 90 grados ¿vale? esto son ecuaciones esto lo tenéis que saber ¿vale? y ya está entonces esto como dan las vueltas pues tenemos que poner más 360K más 360K y y bueno esto sí tenemos que saber cuánto vale X ¿vale? pero esto sería el resultado para la Y entonces cuando la Y vale 0 ¿cuánto vale la X? bueno volvemos aquí arriba y tenemos que X era igual a 90 menos Y por lo tanto como X es igual a 90 menos Y tendremos pues 2X 90 menos 0 90 pues una solución será que X será igual a 90 más 360K la otra solución ¿vale? X2 X1 Y1 Y2 ¿vale? será cuando esto es 90 90 menos 90 0 por lo tanto X2 será 0 más 360K entonces cuando X1 es 90 Y es 0 cuando X2 es 300 es 0 Y2 es 90 ¿vale? y ya está esta solución iría con esta ¿vale? y esta de aquí abajo el 2 con el 2 ¿vale? bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si tenéis cualquier duda o comentario debajo de nuestra página web podéis escribir lo que queráis y para practicar más pues debajo del vídeo tenéis ejercicios con soluciones para imprimir ¡Gracias!